Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos al Rincón de Daim y Rincón y cada día el de más gente Os presento por aquí Door Kickers o Door Kickers Action Squad Juegcito que está hecho muy al estilo del Nota Hero, no sé si os acordáis del jueguecillo ese Que bueno, pues básicamente teníamos que seguir al Bunny Lord Y teníamos que ir completando una serie de misiones para conseguir que su campaña que era de 7 días Fuera como efectiva, aquí al contrario en ese juego somos los buenos, ¿vale? O supuestamente somos los buenos Llevamos a un squad, ¿vale? En concreto a uno Con el que vamos a tener que ir a rescatar rehenes y hacer toda una serie de cosas Y luego después, aparte, vamos a tener también un modo cooperativo O sea, vamos a poder jugar con gente tanto local como online El juego está completamente en castellano, me lo ha cedido Kill House Games, ¿vale? Que es también la desarrolladora Y bueno, pues cosas importantes o cosas interesantes que le he visto Tenemos como una serie de habilidades que van a ir subiendo No es como en el otro juego que teníamos únicamente un personaje Y cada uno de esos personajes tiene unas habilidades Sino que aquí vamos a poder comprarle armas mejores Vamos a poder ir subiendo unos perks para ir subiendo las habilidades del personaje Y tiene bastantes cosillas, ¿vale? Así que nada, por lo que he estado viendo hay dos modos de juego El modo clásico y el desafío semanal El desafío semanal la verdad que no lo he tocado Me he metido simplemente en el modo clásico Porque he visto que hay como muchas pantallas, ¿vale? Lo cual está bastante guay Y bueno, pues vamos a ver esto de la tierra a la panda Voy a empezar por la primera, que aunque he conseguido tres estrellitas Lo voy a hacer de nuevo para que la veáis Y así, ya de paso, pues si puedo me saco un poquito más de dinerito Bueno, tengo level 4, ¿vale? Podéis ver por aquí que tengo un arma principal Y luego después equipamiento y una habilidad definitiva, digamos, ¿vale? Estos son los perks que os digo, ¿vale? Que poco a poco nos irán dando más habilidades Y podremos ir subiendo todo esto Que va costando un punto, creo, cada una No sé si estas cuestan un poco más Creo que no, ¿vale? Porque esta de física me la he subido antes Y tenemos de dos tipos Las de equipo y las de clase Las de equipo, pues ya veis que simplemente Pues para conseguir más equipamiento y más cosas Y luego después las de físico Que son para ir más rápido Para recibir menos daño del ataque cuerpo a cuerpo Luego después está por aquí también Para recibir una pieza extra del equipo seleccionado Y las de precisión, pues evidentemente Lo lógico, retroceso, lo lógico Para que se vaya menos para atrás Y las de tácticas que, la verdad que Como no estoy utilizando granadas Me han dado un poco igual Y por eso de momento no me he subido nada Dentro de lo que es el arma principal Ya veis que tenemos muchos tipos de armas Y no las cambian a cambio de estrellas ¿Vale? O sea, podemos intercambiar por ejemplo Por la UMP La UMP 45, ¿vale? Que esta es la del counter, la típica Esta me encanta Por 6 estrellitas, ¿vale? Las estrellitas las conseguimos Por, digamos, lo bien que hayamos hecho una pantalla Y ya luego después tenemos por aquí Los temas de equipamiento Que al igual que el otro Pues va por estrella, ¿vale? Habrá que ir estudiando bastante rápido Bueno, bastante rápido Bastante bien, que es lo que queremos equiparnos en cada caso Y las habilidades definitivas Que, bueno, pues tenemos por aquí La polla de francotirador O la metralladora ligera Eh... Me voy a coger la metralladora Porque he estado utilizando hasta ahora Lo del francotirador El francotirador es muy lento Porque simplemente hace un disparo Así que... Bueno, pues vamos a verlo con esto Y por eso se llama Door Kickers El juego Porque hay que... Hay que ir Digamos, pateando puertas ¿Vale? El pateo de puertas No puede servir en un momento dado Para... Para llamar la atención de los guardias O para abrirla ¿Vale? Dependiendo de la dureza que tenga la puerta Por ejemplo, esta de aquí Pues me interesa simplemente hacer eso Con esta Pues la pateamos Y así Buena esa Buena esa Buena esa Es que soy muy inteligente Bueno, si llero a los... A los rehenes Los rehenes no sufren daño Lo sufro yo ¿Vale? También para que lo sepáis Como funciona eso Y hay que tener cuidado Con eso que me acaba de pasar De lo del tema Lo del arma Porque es una cagada Como un castillo ¿Veis? Ahí le he dado Y me echo yo pupita Así que hay que tener cuidado Con eso Vale Buena esa Y ya estaría La primera Digamos que es Bastante easy ¿Vale? En la segunda Ya me he quedado Un poco más pillado Porque no me ha parecido Para nada sencilla O sea O no me está resultando sencilla Lo que es la parte final Luego después ya en realidad No es tan complejo Pero Pues la metralladora ligera Funciona exactamente igual Que la otra No sé por qué Lo de la habilidad Está definitiva Voy a mirar A ver si es que hay algún otro botón Que sea el que haga La habilidad esa Esto es salto Que esto no es Evidentemente Aunque con esto Podremos colarnos Por las ventanas Vaya pero el to Uh Pues esto está guapísimo Oh Esto está finísimo Porque puedo utilizar La cobertura Muy bien Vamos para atrás Que se tiene No tiene mucha precisión Hostia Pues eso Me acaba de Suponer un must Bastante gordo Pero bastante Bastante gordo Porque además ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Hacerle la jugadinha Por este lado Ya lo veréis Bueno Esto vamos a intentar Llamar la atención ¿Veis? Vienen para acá Porque esta puerta Tiene un poco más de resistencia Y ya está Bastante bien Vamos a recargar Que no me pase la de antes Esta se abre de golpe Vale Y me gustaría Lo El tema esa De la habilidad especial Averiguar Donde narices está Porque tengo Este disparo aquí Que es el El de precisión Y tengo luego después El de la metralladora Normal Pero no he visto Lo que debería ser Ese arma secundaria Vale Por aquí Estaba intentando subir Allá arriba Pero parece que no me puedo Enganchar en ningún lado Y esto de aquí Lo vamos a hacer Desde este lado Vamos a colarnos Por la ventana Porque si no Tenemos que entrar Por el ascensor Por donde están Justo esos dos tíos Y nos van a hacer polvo Y no me apetece Nada en absoluto Vale Recibo menos daño De frente Porque tengo Tengo puesto un perk Para ello Venga Hasta luego Vale Y lo complicado Viene ahora Porque es la parte de arriba La parte de arriba A mi particularmente Me ha resultado Bastante Bastante chungali Vamos a ver con esto A ver si Puedo En un momento dado Ametralladora ligera Esto creo que es La La ulti Esto es lo que yo creo Que tengo que comprar Vale Para llevar Esa pedazo Vale 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 Esa pedazo De herramienta Con la que yo creo Que vamos a poder Hacernos esto Easy Vamos a hacerlo Por el otro lado En lugar de por este Porque así Si lo necesito Si necesitará recargar O cualquier cosa Lo que hago Es que me tiro Me tiro hacia abajo Y ya está Vale Vamos a abrir Por aquí simplemente Y no dispara Y no dispara Y no dispara ¿Por qué no ha disparado? Pues no lo sé Vamos a Hacerlo esto de nuevo No me ha gustado Vale No sé si os habéis dado cuenta Pero me han reventado El ano muy fuerte Vale Death dealer Repartidor de muerte Me han dado un logro Venga Recarguemos aquí Buena esa Buenísima Vale Si lo vamos haciendo así Estoy easy Buenísima Madre mía Se nota Se nota que estoy cogiendo aquí Una experiencia Como comando Soy el puto Squad Yo solo Venga Hasta luego Vale Ya tengo pasta suficiente Como para poder comprarme Todo eso Me gustaría saber Esta de aquí Que es lo que da Refuerzos Uh Puedo pedir en un momento Ah vale Pero es solamente Para el caso del cooperativo O sea Si mi compañero muere Entiendo que podré Pondré Hacer de alguna forma Que vuelva Bueno No me ha salido exactamente Como quería Porque le he pegado Al que no era Pero bueno Ok Vale Y esto me imagino Que me dará Más puntos Si voy eliminando A todo el mundo Vale Vamos a probarlo El tema este De nuevo De la metralladora ligera Vale Se dispara con el derecho Es que antes creo que le he dado Al izquierdo Y no tiene habilidad especial En el izquierdo Entonces creo que ha sido Por eso por lo que se ha quedado Esto un poco más Buggy Por decirlo de alguna forma Vale Ya no tengo puntos Para nada más Así que vamos a tirar Por este lado Y vamos a Intentar reventarles El ano Ahora sí Vamos a pegar la patada A la puerta Para molestar Lo máximo posible Bueno Pues me he cargado A una Pero bueno Bastante bien Misión accomplice Me darán dos Me imagino Dos estrellas Porque me he cargado A uno de los rehenes Vale La caballería está aquí Me han dado otro logro Precisión del 84 Bueno Me parece bien Vale No está mal entonces Si lo puedo hacer Con esa No está No está mal Venga Vamos a ver Vamos a subirnos Para que habilidades Tengo dos puntitos más Para subir Así que voy a seguir Subiendo logística Creo Porque me dan Más puntitos Y vamos a aumentarle También un poquito La salud al jugador Que eso también Me va a venir Bastante bien Lo bueno que tiene Es que no hace falta Que te pasen la pantalla Para que te den Para que te den cosas Venga Una flash No sé cómo se lanza La flash Así que ahora nos enteraremos Me imagino que será Con este Efectivamente Vale Buena esa Lo malo Que he perdido una Pero bueno De momento Me va a servir A ver Vale Estos ya están ahí Como Inalerta Nada Cae muy lejos Venga Hasta luego Vale Esto va hacia abajo No me ha gustado mucho Como lo he hecho La verdad Venga Ven aquí Todo lo que viene Madre de dios Me han reventado Pero muy fuerte Vale Es que paso De bajar ahí Como comprenderéis Ah Y hay habitaciones Oscuras también Hay habitaciones Que no sé Que es lo que me voy a encontrar Vale Vale Me ha matado Ok 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 Vale Vale He gastado al principio Todas las Todas las granadas Porque estaba probando A ver si podía colar una granada Que no lo tenía yo muy claro Eso Y aquí lo que sí que está claro Es que vamos a tener que romper esto Venga Hasta luego Vale Con un saltito Se puede romper Así que No problem Joder Es que hay un huevepeña Es además rentable Incluso intentar bajar por aquí ¿Podré tirar una flash así? No Este ya está todo Excited Vale Me han dado de más Porque he ejecutado El disparo Antes de lo que yo quería De esos tres Podemos pasar Buenísima esa Aquí no había nadie Aquí sí hay uno Vale Vamos a intentar hacernos Con todos los puntos Que podamos Mientras tanto Vale Bastante bien Recargamos de nuevo Pateamos Que de ahí Hacia donde viene Los door kickers Vale Por si acaso Tenéis alguna duda No Madre de Dios No he llegado a disparar Tío Me ha reventado Vale A ver No lo estoy viendo yo Muy claro Esto Vamos a intentarlo Una vez más Y si no Bueno Lo puedo dejar por ahí No Llevo 12 minutos Solamente pensaba yo Que llevaba más Venga Hasta luego Llama cuando llegues Y de esto Lo malo es El tirarme a por este señor Pero vamos Que se pueda hacer Venga Ya está No hemos gastado mucho Lo cual está guay Estaría bien que Acércate Venga Hasta luego Tengo la habilidad Si Toma Zaska Te la llevaste Vale Le he dado Vale Las habitaciones estas Que no sé Que es lo que me voy a encontrar Dentro Pues todavía Me pillan un poco Que hijo de puta Que hijo de puta Pero se me ha salido Al lado Coño Vale Bastante bien Vale Y aquí Que tenemos Tenemos a un moreno De estos Vale Y por aquí Podremos ir Por aquí arriba Por las cajas estas Entiendo Uh Allí hay un donut Eso me curará ¿Puedo saltar ahí? Si Estoy seguro De que esto me cura Porque los donut Secretos obtenidos Ay Que pena Pensaba que me curaba A ver que está guay He conseguido un secreto Pero Pero pensaba Que me iba a curar Los donut curan Mira Hasta luego Buena Buena esa Perfecto Y perfecto Vale Tengo por aquí Más gente Que tener que rescatar Porque si no Vale Si Por aquí Parece que hay peña A ver Vamos a mirar Por el otro lado Por si acaso Vale Tendríamos Vale Tengo que matar A todos los que hay ahí arriba Si o también Así que Vamos a intentar Establecer un orden Y vamos a coger Yo creo La La metralladora magic E incluso Es que debería De coger Botiquín Más que otra cosa Lo podemos hacer Con Botiquín Y con esto Creo yo No va a ser Un problema Dios Vale Bastante bien Bastante Bastante Bien Pues ya estaría Último Rescatada No me jodas Tengo que cargarme También a los otros Obligatoriamente O sea Me tengo que cargar A los pavos Estos de aquí Obligatoriamente ¿Por qué? Yo ya he rescatado A todo el mundo Soy el asesino silencioso ¿Por qué necesito? No lo entiendo ¿Por qué necesito Cargarme a esa gente? Yo no quiero Me mola más lo de Buah ya ves tío Es que ahora van a venir Todos aquí Madre mía Justito Mira lo que me queda De vida Palio Vale Vale Buena esa Me llevo las tres estrellas He salvado a todo el mundo Una precisión del 79,9 Joder Que tensión Tío Está guapo el juego Ya os digo que es Es el mismo rollo este Que tiene En esta pantalla Creo que hay boss Acaba con los enemigos Pero Pero Veis que estos aparecen aquí Simplemente con El simbolito ese Y este aparece aquí Como con una calavera Aquí tiene que haber boss Bueno vamos a intentarlo Yo que sé Venga Vamos a subirle Y esto puedo elegir otro Derribo Dificultad LOL Dificultad normal Dificultad difícil Dificultad normal Potencial daño de equipo Vale me estoy centrando en este Pero por lo que estoy viendo O sea hay como distintos tipos También de personaje Eso mola Vale pues podemos aumentar aquí Para disparar más rápido Y aumentar la salud Vamos a seguir aumentando la salud Porque 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 si Happen Sabéis O sea Es que me revientan muy rápido Vale me voy a quedar todo lo otro Y vamos a coger la Apoyo de francotirador Como Como habilidad definitiva Porque creo que me puede venir bien Pensaba que la La habilidad esa era El disparo con precisión ese que tengo Y no Uh Madre mía Me acaban de poner a caldísimo ¿No? Me dicen Vale hasta luego Llama cuando quieras Vale A bastar Judo y todo lo que haya ahí abajo Eso lo vamos a hacer Con el apoyo del francotirador Creo yo Vale vamos a esperar Que el tío este Pase de largo Y nos lo cargamos Por la espalda Como un puto pro Coño 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 Venga ya tío No me jodas Que rabia Vale A bastar Vale Vale Tope de silencioso Te moriste Vale Vamos a intentar hacer por aquí La parte de abajo Esta Allí hay una habitación No me gusta que esté la habitación Tope de oscura Así que yo creo que vamos a intentar Toma por culofate polis Ya está Dead Vale bastante bien Esto de la habitación oscura Me da Me da panic Bueno Bastante bien Vale A bastar Vale Y esto de aquí abajo Habrá que matarlo Pero Pero no sé muy bien Para qué O sea Me refiero Que no le veo No le veo mucho el sentido A esa habitación Vale Buenísima Uf No me gusta nada Eso de tener que bajar A una habitación A oscuras Pero nada En absoluto Así que yo creo que Vamos a probar A utilizar aquí Lo de la habilidad Esta especial A ver si se carga gente Vale Se carga 3 Perfectísimo Vale Mira 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 todo lo que sale Vale 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 Bastante bien Porque me acaba de quitar a 3 en medio Bastante regular En el sentido de que Hay mucha peña Deberíamos a lo mejor Incluso ir a matar a aquellos No lo sé Vamos a subir Vamos a matar a estos 12 aquí Porque yo creo que con esto Vamos a sacar un poco de Un poco Nah Pero muy poquito Pensaba digo Si sacamos un poco más de experiencia Compro un chaleco Pero me han dado muy poquito La verdad No me mola especialmente esto Para que no me vas a engañar Uy Mientras tanto se ha suscrito alguien Gracias Venga a ver Carga Vale Vale Perfecto Perfecto Vamos 77 con 1 Pues he fallado bastante Pensaba yo que había fallado Bastante menos Bastante guay Bastante guay Pues no era un boss Tío No sé por qué esto te lo marca Entonces así Vale Rescate de rehenes Con mucho cuidado Vale Vamos a ver Hacemos una más Llevo 20 minutos Sí Me da tiempo para hacer una más No tengo nada para subir Lo que sí que tengo es Para mejorar el arma Vamos a coger ya La UMP Que tiene un poco más de daño Y vamos a ver Qué tal vamos con esta Vale Vale Con mucho cuidado Lo primero que he hecho Ha sido caerme por un Puto cristal Perfecto Perfectísimo A ver Recarga un poco Hijo de puta Vale Vale Hemos empezado muy regular Para que nos vamos a engañar Vale Yo por si acaso Le he pegado ahí El tirascazo No fuera a ser Vale Pues tenemos que limpiar Entonces esta habitación De aquí Buena esa Creo que me he cargado Al de ahí afuera Me lo he cargado De un tiro Hostia Esto es súper grande ¿No? Me dicen Esto no se puede abrir No Le he pegando a la cabeza A la pava Me he hecho muchísimo daño Yo Oh dios Le he pegando a la cabeza A la pava Oh Le he hecho un headshot Pero de libro Que cagada Más gorda Pensaba que le daba Al otro Bueno Pues nada Esa ya no hay que rescatarla Vale Hemos llegado a esa conclusión Rápida Efectiva A ver Clash Rápido Vale Pues no he tirado la flash Porque me he equivocado de botón Fundamentalmente A ver si baja este tío O que hace Va a bajar ¿Verdad? Hasta luego Por venir a preguntar Vale Vamos a hacer una cosita Antes de nada Vamos a curarnos Y vamos a pillarnos el chaleco Como siempre ¿Vale? Venga A ver Buenísima Ah El pavo este Que se pone ahí Vale Vamos a intentar Pillarlo Por el otro lado A ver si somos capaces Porque si no El pavo este Se va a proteger Con la tía Igual que me ha pasado antes Y le voy a acabar pegando Un tirascazo A quien no debo A ver si podemos bajar Eh Hijo de puta ¿De dónde? ¿Por qué? ¿De dónde ha salido esa peña? Pero no es que soy aquí Un puto asesino Legendario Ahora que no me ves Hasta luego Madre mía tío Soy un puto estratega ¿Eh? ¿Os habéis dado cuenta? Ah pues ya está Accomplice Vale Seguro que en esta pantalla Había algún secreto ¿Ves? Reines salvados 6 de 7 Ah claro Porque le pego un tiro En la cabeza a la otra Es verdad Vale Pues 23 minutos Me da una más Me estoy picando Me estoy picando Me estoy picando A ver En cuanto Esto es en 4 Vale Pues ya la Ya la pondremos No utiliza al final La habilidad especial ¿Tú que estás herido? Uh Tengo refuerzos Reinforcements Hay pavos con escopeta ¿Vale? Ese barbitas Lleva una escopeta Así que cuidado con eso Buena esa Eh Bueno Vamos a intentar tirar por arriba Joder tío Si no había nadie más Ya aquí Vale Esto de aquí abajo Ya lo vemos Creo que puedo bajar Directamente por ahí Vamos jodidos Confirmamos Willy Vale Esta es coleguita Vale Bueno pues podríamos curarnos Pues Casi que me interesaría bastante Voy a ponerme solamente el chaleco ¿Vale? Para no gastar tanto Y a ver si podemos poner ahora Después lo de la vida extra Desde aquí podré Sí Oh dios Madre mía Spiderman El buen amigo y vecino Buena esa Buena esa Buena esa Me acaban de dejar Reventadísimo Venga hasta luego Vale entonces Ahora Vamos a ponernos lo de la vida extra Porque estoy en la B O botiquín No botiquín Venga a ver Vamos a subir aquí Buena Buena Vale Por aquí parece que no hay nadie Y esto ya es la parte del principio ¿No? Ah no Mira Ahora podemos ver lo que hay aquí abajo Vale casi Vale Bastante apurado Pero Pero bien 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 No me ha gustado especialmente Lo que he hecho Pero bueno Vale ahí solamente hay un pavo A eso nos lo podemos intentar quitar desde fuera Por lo que hemos visto antes Y aquí en esta habitación lo que pasa es que no sé que es lo que hay No sé que utiliza Vale vamos a ver Otro botiquín por favor Vale Vale Buenísima Vale pues estos son los que había por aquí fuera Así que creo que a partir de aquí lo que tenemos que hacer es abrir esta portada de aquí Madre mía todo lo que había ahí abajo Vale me han dado a mí Lo cual He de reconocer que me va a tocar las narices Pero Buenas Venga a ver A ver si se A ver si se arrima Vamos a esperarlo Hay que ir un poco Sobre seguro ¿Sabéis? Venga ven aquí Que te la vas a llevar ¡Traca! Ahora ya está Ahora podemos hacer aquí la de que bajamos Joder pero es que me da miedo bajar todavía ahí Ahí no hay nada interesante No me jodas Que pensaba que no había nadie más Tío No me jodas Pues me han hecho polvo Venga tío No me jodas Mira Mirar a la vida que me ha dejado Ya acabo de pegar un tiro a una Buena esa Pues no me mata de milagro Creo Me dicen Vale a ver Sálvala Sálvala Y sálvala Y a la otra le pega Un tiro Un tiro ascazo en la cabeza Me estoy acostumbrado Tú ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué me disparas? ¿Por qué? Se ha encargado a mi colega Qué hijos de puta Han matado a Kenny Venga no me jodas No me jodas tío No te puede salir un pavo ahí así La voy a jugar de nuevo Evidentemente O sea Me ha parecido muy falso Todo se ha hecho ya de paso Venga a ver Un poquito más de velocidad Y más vida Vamos a subirnoslo El tema de lo de la vida Porque Como me sigan apareciendo Pavos de esos así en la nada Estamos jodidos Salvado por un ángel Es no tan ángel Es mí Uno Dos Tres Venga ya tío Venga ya tío Muérete hijo de puta ¿Por qué me meto en estos Berenjenales? Nunca lo sabré ¿Por qué me he metido en esta habitación así? Si antes la he hecho desde arriba Muchísimo más cómodo Venga ya tío Moríos hijo de puta Vale Estos juegos sacan todo lo peor de mi Por lo que me estoy dando cuenta Venga ya tío Rompamos Uno Dos Estudia suerte Salvemos Y salvemos Venga Ahora tenemos puntos suficientes Como para poder pillarnos ya Un botiquín Que lo vamos a dejar aquí Y el chaleco Vale de momento Solamente quiero el chaleco El botiquín lo vamos a dejar ahí De momento Buenísima Recargamos Ahora que parece que no hay nadie Ahora saldrá alguien de De la nada Vale por ahí arriba No parece que haya nada No sé si en un momento dado Se puede intentar pillar al cuervo ese o algo Vale Acabo de descubrir que no hay daño de caída Lo cual me ha agradado bastante Para que no vamos a engañar Uf Que de peña ¿no? Buenísima Vale Le he pegado al que le tenía que pegar O sea que todo bien Por aquí abajo se puede pasar Si se puede pasar Pues vamos a intentar limpiar desde aquí La puerta está abierta O sea que Vale Digo Deberíamos de poder cargarnos A peña de aquí Vale Ahí había dos Así que vamos a mirar A ver si eran los dos esos Que me acabo de cargar O hay otros dos aparte Voy bien de vida O sea que de momento No me va a hacer falta Ir a por el botiquín ese Lo vamos a guardar simplemente Y aquí hay dos Vale ok Vale pues entonces Vamos a venir por este lado acá Y vamos a pegarle primero Al Al Rizitas Hola Vale Vale De aquí aunque me da un poco de miedo Vale Vale Levántate amigo Ojito porque le puedo dar A quien no debo No me jodas Vale Ya está Recargar un momentito Vale tenemos cuatro Chicas para salvar Así que Ahora si que vamos a coger Vamos a hacer aquí esto Y tengo todavía Otro botiquín arriba Vale o sea que Estamos bastante bien Vale Joder que tensión llevo En el ano Amigos No os hacéis una idea Vale ahora de aquí Tenía que salir un pavo ¿Por qué me han dado? Ah vale le he dado ya Algún Gracias 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 Ya está ¿Por qué? ¿Por qué todavía no No está? Vale porque me queda Esta habitación de aquí ¿Verdad? Nos queda Esta habitación Amigo pues ya tendría que estar ¿No? Creo que me he limpiado todo A ver Vamos a ponernos otra vez El chaleco ¿Vale? Porque no me fío Y vamos a ir mirando Por aquí Vale por aquí abajo Parece que está todo Vale por ahí hacia la derecha No puedo ir a ninguna parte Aquí hemos dejado Este botiquín Vale Ah me queda Esa habitación de ahí ¿La veis? Esa de ahí arriba Uff Vale Venga vamos a por ella Si tuviera Habría suficiente Para lo del francotirador La utilizábamos En esa habitación Pero del tirón Lo que pasa que Me voy a comer una mierda Pero bien gorda Vale Esta era la última Uy Esta habitación Está plagadita A ver No puedo bajar ahí Desde aquí Ah No puedo bajar desde ahí Hostia Pues estamos bastante Bastante mal Entonces Porque puedo cargarme Al primero Pero el segundo Yo creo que me va a hacer pupa Aparte que Por lo que estoy viendo Hay que bajar Obligatoriamente por ahí Porque no puedo bajar Desde aquí Ay sí Vale ok O sea podemos bajarnos Ok Venga Esto es easy Esto es el bonus track Completamente De esta partida A ver Desde aquí Aquí Venga Vale Yo ahora me tengo que cargar Aquel Para eso yo creo que Vale Me he equivocado De botón Tío Le quería dar A la Flash Los problemas Se acercan Vale Pues ya está Chicos A ver Yo creo que Para hacernos una idea De que va el juego Creo que está bastante bien Vale Nos hemos pasado 6 pantallitas Son 34 minutos de vídeo Perdón Si me he pasado un poco más de tiempo De lo que esperaba Pero creo que nos ha venido bastante bien Para ver un poquito de que va esto No se me hace muy intuitivo todavía Lo del tema de los controles Porque supuestamente Con el izquierdo Tengo la habilidad especial Con el derecho Es el disparo normal Aquí está la flash Pero luego pues al final La acabas ligando un poco Vale O sea todavía Todavía no me he hecho mucho Con el control Pero bueno Más o menos Yo creo que nos hemos podido hacer Una idea De que va Doors Kickers O Doors Kickers Como le queráis decir De Doors Sería Doors Bueno Da igual Nos vemos chicos Chao chao Hasta la próxima Ah bueno por cierto Ya sabéis Si queréis otro vídeo de esto Y queréis ver un poquito más A ver Las pantallas que nos quedan Las otras 6 O lo que podamos conseguir pasarnos Pues ya sabéis Al menos 10 likeazos ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao